Son las 7 de la mañana, dos minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, estamos pues conociendo la opinión por parte de los diferentes congresistas araucanos sobre la visita de dos ministros que vienen hoy al Departamento de Arauca, el Ministro de la Defensa, también la Ministra de Minas y Energía, unos le han solicitado a la Ministra que amplíe el cupo de combustible para el Departamento de Arauca, otros han solicitado más seguridad al Ministro de la Defensa. Pero a esta hora de la mañana tenemos a la representante de la Cámara, Karen Manrique, que es por las víctimas ante el Congreso y que la hemos visto últimamente trabajando fuertemente. Ayer nos enviaron un video sobre las mujeres víctimas que estuvieron en el Congreso, darles la oportunidad de hacerle un llamado al Gobierno. Representante Karen, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y qué conocimiento tiene usted sobre la agenda que va a realizar el Ministro de la Defensa en el Departamento de Arauca y también la Ministra de Minas y Energía. Bueno, buenos días a usted, Carlos. Agradecerle a este prestigioso medio por la oportunidad y por siempre informar a todos los araucanos. Pues manifestarle que esta visita se da mediante la dinámica que se presenta en el sector hidrocarburos. Yo sí he manifestado de la dificultad que tienen en realidad los trabajadores. Yo siempre les he dicho que es revisar el contexto laboral de estas personas, más no la operación que vienen adelantando las petroleras en el Departamento de Arauca. Yo defiendo más la postura de que el derecho al trabajo que tienen este sinnúmero de personas que son en realidad familias enteras las que están teniendo la necesidad de tener ingresos. Representante, bueno, muchos han pedido que aumente el cupo debido a que se abrió la frontera entre Venezuela y Colombia y muchos están pidiendo que se amplíe el cupo de combustible debido a que para nadie es un secreto que mucho combustible va hacia el territorio venezolano. Pero yo siempre he dicho que anteriormente Colombia o en esta zona de frontera nosotros nos beneficiábamos del combustible venezolano. ¿Se va a solicitar que se amplíe el cupo para que Arauca tenga tranquilidad en materia de combustible? En días pasados ya le había hecho de manera personal la solicitud a la señora ministra Irene Vélez para la ampliación de estos cupos. Incluso tuvimos una reunión en temas de combustibles fronterizos como congresistas. Ella nos manifestaba que se presentaba una gran dificultad por la desfinanciación del fondo. Esto, sin embargo, pues es una tarea que tiene el gobierno nacional en revisar las dinámicas que usted muy bien expresa que es la apertura de la frontera, la dinámica fronteriza y demás. Pues considero que es un punto que se debe revisar por parte de la ministra a pesar de que ya nos dieron una respuesta negativa es continuar insistiendo ante esta posibilidad. Y pues decirles que dentro del Plan de Desarrollo Nacional hemos propiciado un artículo donde se cree o se haga para el Departamento de Arauca un punto de abastecimiento que es muchas veces lo que nos está generando sobrecostos aún teniendo esos combustibles subsidiados. Entonces, dejamos dentro del Plan de Desarrollo ese artículo, esa iniciativa, el gobierno nacional lo aprueba y pues está dentro de las posibilidades de que el Departamento de Arauca tenga ese punto de abastecimiento. Representante, pasando a otro tema que tiene que ver con el Ministro de la Defensa. ¿Qué se le va a solicitar al Ministro de la Defensa? Porque esta es como la segunda o tercera vez que viene Arauca. Al Ministro de la Defensa siempre le he manifestado y le seguiré manifestando la necesidad de poder acompañar al Departamento de Arauca ante las dificultades de orden público que se están presentando. Sin embargo, lo que se ha observado es que se realice un acompañamiento más cercano, más que con el Ministro de Defensa son con los organismos internacionales, es con llevar inversión, es con ver de qué manera podemos articular, podemos acompañar a las comunidades que están siendo afectadas por esa conflictividad que se presenta en el territorio. Nosotros más que una visita necesitamos esa inversión, necesitamos que llegue de verdad la visibilización para el Departamento de Arauca y eso como sea, con desarrollo. Esa es la manera de que podemos sacar de ese hundido, de esas grandes dificultades que hay en el territorio. Sin embargo, en días pasados también le decía al Ministro de Defensa que no solo existían allá las petroleras, allá existen los lecheros, existen los plataneros, existen también los ganaderos, existen los campesinos y que también son afectados por la conflictividad y es ese pedido de que la paz total llegue rápidamente a estos territorios, que se concerten en esos diálogos, en cese al juego y que la población civil esté por fuera de estas dinámicas de conflicto. Representante, para nadie ha sido un secreto de que las confrontaciones que vienen presentando en el Departamento de Arauca entre él y la licencia de la FARA ha sido jurisdicción de Tame y jurisdicción del municipio de Puerto Rondón. Toda esta situación tiene conocimiento el Gobierno Nacional debido a que es que hace poco se presentó, la personería del municipio de Tame emitió una alerta sobre que se estaban presentando en una vereda, esta confrontación, las autoridades decían que no, que era falso, que sí, que no. O sea, toda esta situación se le ha puesto en conocimiento al Gobierno Nacional, representante. Así es, Carlos. El día 11 de abril en el Congreso Pleno que tuvimos con las víctimas del conflicto armado en memoria y solidaridad de estas víctimas de nuestro país y de nuestro departamento, hice el llamado desde el Congreso de la República al Gobierno Nacional, allí hacía presencia el Ministro del Interior y pues manifestándoles las dificultades que se viven en los territorios. Independientemente de lo que estaba sucediendo ese día, es dejar en constancia, en conocimiento del Gobierno de esa importancia de acompañar a los territorios. Entonces, y de darle cumplimiento a esa herramienta que desde el Congreso de la República nosotros le dimos al Presidente Gustavo Petro y es la herramienta de la paz total. Allí están los puntos o el articulado que le permite al Gobierno hacer los acercamientos con los diferentes grupos para avanzar en la tranquilidad de estos territorios que tanto lo necesitan. Y si bien es cierto, vuelvo y reitero, en ese espacio y en otros espacios he dado a conocer de esas dificultades que se presentan en el territorio y de la necesidad de poder estar tranquilos y más aún los niños que ni siquiera pueden ir a los colegios, que es la vulneración más grande en cuanto a derechos. Representante, ¿va a estar hoy usted aquí en Arauca en esta visita de los ministros o no? No señor, no voy a participar de las actividades que se adelantarán el día de hoy en el departamento de Arauca. Sin embargo, les estaré contando más adelante que estaré haciendo el día de hoy aquí en la ciudad de Bogotá debido a que también tenemos una problemática con el río Cusay y pues creería que están los conocedores del Gobierno Nacional allí en el territorio de esas problemáticas hoy como es el ministro de Defensa, la ministra Irene Vélez que es la ministra de Minas y Energía y también está la ministra de Trabajo que pues conocen de primera mano y saben y van a un tema puntual. Yo, mientras tanto, continuaré aquí luchando, convocando al Gobierno Nacional a esas dificultades que presentan las comunidades ribereñas desde la parte alta hasta la parte baja del río Cusay pues teniendo en cuenta de que están solos y de verdad que es una lucha que debemos dar ya es hora de que se intervenga de una manera puntual el río Cusay y más en buscar una ayuda inmediata para intervenir en esos puntos críticos que se presentan allí en Botalón, en Naranjos, también en el sector de Matecaña, Murivá que es un sector que finalmente pues si solucionamos esos puntos de la parte alta del río pues seguramente van a beneficiar la parte baja. Representante, por último, ¿cree usted en este proceso de paz que se está adelantando con el ELN? Sí, tengo la gran esperanza como muchas víctimas de nuestro departamento de Arauca y esperamos que el Gobierno Nacional avance muy pronto ante estas circunstancias que se presentan en el departamento. Bueno, representante, muchas gracias por aceptar a esta hora de la mañana la invitación a la agenda informativa queríamos conocer su opinión, estamos conociendo la de los diferentes congresistas y la verdad que hay muchos puntos que están de acuerdo ustedes. Muchas gracias. A usted, Carlos, muy amable y a toda la audiencia, a todos los araucanos, un bendecido día y que esa visita de los ministros al departamento sea de verdad un impacto positivo para nuestro departamento. Bueno, ahí estaba la representante de la Cámara por el departamento de Arauca, Karen Manrique dándonos a conocer su opinión sobre esta visita de los ministros que estarán hoy aquí en la capital del departamento de Arauca hay muchos puntos o ideas que coinciden entre algunos congresistas y bueno, y ojalá, como dice ella, se dé todo esto lo más pronto posible. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, vamos a una pequeña pausa vamos a tratar de comunicarnos con los demás representantes para conocer su opinión.